Bienvenidos chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Six Siege Y como estáis viendo, en el mundo mundial es sábado sabadete Así que hoy que toca a mi gente, pues sí, un reaccionando a random moment Como veréis, hoy el vídeo es un pelín más tarde ¿Por qué? Pues nada, porque me he puesto a hacer limpieza en el cuarto Por cierto, ¿veis que ya no está esta mesita por aquí? ¿Vale? Ya no está por aquí la mesa, ¿vale? Le he puesto justo por allí atrás, allí ya tengo puesto otras cositas Nada, pero cuando hago un especial, daré una vueltita para el cuarto para que veáis todo Me falta poner algún que otro poste de alguna temporada nueva Y rellenar toda esa pared, en fin, que he estado toda la mañana liado, ¿vale? Y nada, he hecho una limpieza en un cajón, en serio Ocho años, ocho años que no hacen limpieza en ese cajón Mínimo, ¿vale? Ocho años mínimo Porque he empezado a encontrar cartas ahí del 2012 Yo qué sé, de cuando yo jugaba al Warhammer, de cuando pintaba De las personas con las que estaba en aquel momento En plan, madre mía, del 2012, madre mía Qué recuerdos, y nada mi gente, que os voy a dejar ahora mismo con un reaccionando a random moment Que en este caso ha sido gracias a JagerHazel2 Que es el que para mí hace mejores recuperaciones Así que vamos a ver qué tal No sin antes deciros que tenéis abajo en la descripción Un sorteo de un pase de batalla ¿Vale? Mucha suerte Y por cierto, para los que tengáis Twitch Prime Y no vayáis a gastarlo Todos los meses, en mi Twitch, caramelo barra baja ninja Hago un sorteo para los suscriptores ¿Vale? Hago un sorteo mensual para todos los suscriptores Esta vez es dos pases de batallas premium ¿Vale? Digamos los pases de batallas tocho ¿Vale? Así que nada, suscribiros a mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja Y al final de mes, pues, haremos ese sorteo solo para suscriptores En fin, un placer Así que sí, os dejo con el reaccionando Buen fin de semana ¿Vale? Este lesión coge esa mina gu O sea, trampa de gu Y creo que este lo vi, ¿verdad? Le pegaba en la cabeza Ah, pues no, de momento Ah, pues sí LOL, en verdad eso es tener suerte que te cagas Eso de... Bueno, es lo que dice el vídeo, ¿vale? Dice, o ha sido suerte o el tío es súper inteligente Le van a abrir Van a entrar a tope rusheando Vale, entran rusheando Se llaman el de... Oh, madre mía, se van a la escalera Se llama el de garaje Se llama el de construcción O eso parece Mientras... Madre mía, mientras planta Pero esto que es, vaya ataque Atiene Empire, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pío, ojo! Atiene Empire Mira, ya se me quedó, tenemos O sea, que está Ok, viene por construcción Uno Vale, la construcción ha muerto Falta el último que está en la escalera Sí, muerto Vale, ataque más coordinado Madre mía, estos de force Compañeros Espérate, que está aquí el grande de Psycho El crack El fiera, el figura ¿What? El ¿Lol? Hostias, pues no sabía eso No sabía que rebotaba ¿Tú qué pasaba? ¿Vosotros no sabéis, gente? Yo tampoco sabía que esto rebotaba, ¿eh? ¡Madre mía! TSM contra Tempo Storm Está bugueado Lol Se ha quedado bugueado ¿Qué cojones? Se me queda bugueado dentro del caneredor ¡Hostias! Lol Está blindedísimo, bro Está malísimo Sejo No rompe What the fuck Vale, tenemos aquí An ammunition Ana ¡Qué buena! Sí, yo salve tu vida Totalmente, amiga Totalmente ¿Escopeta? Sí, escopeta Y no lo repusean Y sigue ¿Cómo pusean? ¡Ay, pero cómo pusean tan tarde! ¡Wow! Pues vaya castaña Vaya cagada de Del Sledge y el otro Se lo lleva el Pollo Man Tú Pollo Man Vaya Pollo Lo está hecho Hostia, el Maverick ese F, ¿eh? F por el Maverick Esperamos Muy buena, compañero Vaya Vaya Toña Las ha pegado Se la hace 5 segundos ¿Tiene humos? Tiene humos No hace falta Tira humos No hace falta ¿Para qué? ¿Para qué coger humos? ¿Para qué? Plantando A top, amigo Un crack Esto es vitality Vitality Tira a tu derecha A mí lo tira a tu derecha Ah, bueno Tu derecha es el compañero Vale, no me acordaba ¡Chitu! Perfecto C4 Perfecto C4 10 segunditos Tienen que ir a por el plante Tiene uno cortándole Lo sabe Se acaba de marcar Será que va a ir de base afuera ¿Están plantando? Sí, están plantando Lo voy abajo He venido a tu que era LOL ¿Y por qué deja de plantar? Creo que ha dicho Que por qué se ha movido Totalmente ¿Por qué el que estaba plantado No deja de plantar? No, no entiendo Toma Dios O sea ¿Cómo carajos? O sea Kevin le ha tenido que timear Esa IQ Para entrar Sin que lo viera maestro O sea Impresionante Lo peor Bueno, lo peor es este Que tampoco droneas Espérate que tengo un C4 En la cara Toma Voy a ver Vamos aquí Al Biskini Body No se que pretendía hacer Pero F Que viene Que viene Que viene Si, si viene Si, que viene No, no No De tal manera se lo hace Porque No lo mata Míralo No se por qué ha hecho eso El Sledge Si no podía matarlo O sea No puede parar la escena No la para O si Uff De Miracrito Tío De Miracrito Grande, grande Banditirqueiro Grande Que mierda Hostia Ese es Como quieres baitearlo Tu Que cabrón El tío Va por saco LOL Que cojones Eh No se Me estoy sorprendiendo Que cojones Ha pasado ahí Sabes que te cagas Vale Plante Oiva Que F Más grande Vale Este piqueo Típico Eh F What the fuck Hostia Es la que te viene ahí Compañero Pulse yo Hostia Hace la otra No la da ni una Totalmente limpio Vamos El primero vale Estaba Era complicado Pero el segundo No da ni una Ha pasado tras bala Pues nada Pulse Esto tuyo Otro Por lo menos Por lo menos Mira Van quitando vida Pocaboco Nada Porque de la última Está en punto Ah Y se ha hecho un Lace Encima Con tose Un papa gordo Foxa Toma Wow En verdad Es que Kistar Es una maleta Pasada Comentando Saca Casteando Me parece una locura Zero 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 Kampstein Que buena Que baita Ahí te lo ha hecho ¿Cuántos van? Uno para dos Que buena Tiene drone No tiene Ah si Ah bueno Claro No le ponía Que tenía En la mano Vale Se está poniendo Detrás del tubo Para que no lo ven Desde las trampillas ¿Sabes? Wow No sé No sé por qué Pero cada vez veo Más a Geometrix En todos O sea En todos Es un noventa máquina Ese chaval Es el que más Cluches se está haciendo No sé Me parece una locura Aunque mejores jugadas Se hace ¿Sabes? Madre mía Ese smoke ¿Dónde ibas amigo? Ah coño Vale Estas son jugadas De Jaeger Hinsletur Digamos el creador De todo esto ¿Vale? Madre mía La alivir Que tampoco te da Compañero Madre mía Amazing bro Insane Insane Vete como me va metiendo ahí Toma Para tu casa Como me va metiendo de vez en cuando ahí sus clips En plan Bueno De poquito a poco Voy dejando caer Que también juego R6 ¿Sabes? Oh Veo tú Los japoneses Los chinos Corea Son coreanos Vale Oh 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 Hold on Aro Aro Un boletra Y dice Gran de caramelo Gran de Gran de los coreanos Es que son muy así ¿Verdad? Tanto No sé Al menos Lo que a mí Se me hace ver Muy de Oh ¿Cuándo lo maté? A ver qué te pasa Cuando lo maté Oh Se ve que quieren ganar a este La verdad Porque no han puesto demasiado empeño Buah El mapa estadio Me encanta Mira con la música de Banjo-Kazoo Mira, mira Dale, dale Echúfale, chúfale Que va el de la ventana Se va a comer en la boquita La boquita Y Me ha llegado a decir A ver Hostia 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 Dice Estamos en una bootcamp No es a mí a quien deberíais entrevistar En plan, yo no soy inglés Es que es este tío el que deberíais entrevistar Claro, es que yo sé que Es un señor muy ruso Me lo pones aquí a hablar Intentar hablar en español O sea, en español En inglés Pues dices, amigo Es que yo no soy el que deberíais estar haciendo La entrevista Es a este tío, ¿sabes? Es normal, tío Yo estoy aquí para jugar, ¿sabes? A mí no me pagan para que hable inglés Viva Rusia Viva la madre rusa La madre rusa Y todo lo que haga falta Toma, rebote No, como está Rafa Nadal, tú Que te mira y te golpea Eso es lo que hace Beulo o Bolo Como queráis llamarlo A todas las granadas que le tiran En fin, mi gente Espero que haya encantado este reaccionando A... En este caso era 400 Y Q-Lation Kobe La verdad es que ese pequeño Era un poco F Pero le ha salido al final Madre mía Como está en este caso Bolo, tú Es tan bueno que para Las granadas O sea, es que ni las granadas le paran Podría ser el nuevo operador De Rainbow Six En este caso Reemplazando a Lord Tachanka Porque está todo el mundo Que no caga con él Como con Lord Tachanka En fin, mi gente Un placer Espero que tengáis un buen fin de semana Todo el mundo, ¿vale? Ya donde estéis Y nada, lo he dicho Un placer Un buen estarce Y estaremos en directo En Twitch A partir de ahora Todos los días Todas las tardes A partir de las 7 u 8 de la tarde ¿Vale? Un placer Un buen estarce Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!